Eminis, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy domingo 6 de octubre de 2024, igual que todos los domingos, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues déjalo fluir para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Géminis, ¿cómo estamos en estos días? Géminis, empezamos con el pie derecho y seguimos con los ases, veamos, sale otro as, no, esta vez un tres de espadas. Amiga, amigo de Géminis, parece que inicias algo, inicias algo con fuerza, con entusiasmo, con energía, pero una noticia te va a traer cierto dolor, cierto sufrimiento ya vamos a ver, no es para todas las personas del signo Géminis, ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo. Pero el as de bastos es una gran carta que me habla de inicios de algo en lo que pones tu energía, tu fuerza. Y el as de espadas me habla también de un inicio, pero esta vez es un inicio de una comunicación. Esa comunicación te trae cierto dolor, cierta pena. Vamos a ver por qué. En materia de dinero y de trabajo, puede ser que estés iniciando o que vayas a iniciar entre esta y la próxima semana. No es mucho lo que tienes que esperar. Un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva oportunidad laboral, una nueva oportunidad de ganar dinero. Sin embargo, casi al mismo tiempo recibes una noticia. Es una noticia un poco ingrata, no te gusta para nada. Puede ser una noticia de que tu ex jefe no va a querer pagarte tu liquidación. Es posible que recibas una noticia de que tus ex compañeros están bastante enojados contigo porque detestan que te hayas ido del trabajo. Es posible que la persona de la dueña de la casa o del departamento que tú estás dejando no quiera devolverte la garantía. Pero yo veo aquí cierta preocupación, cierta angustia por esto que te están comunicando y es prácticamente inmediato a esto que está iniciando y que es muy positivo para ti. En materia de relaciones, es posible que inicies una nueva relación. Ojo, pues no necesariamente es una relación romántica, pero podría ser una relación romántica por darte un ejemplo y una expareja se comunica contigo para reclamarte con celos, con preocupaciones, que con quién estás, que quién es esa persona, etcétera. Y eso te genera dolor, te genera sufrimiento. También me puede indicar que inicias una, renuevas la relación con tus hermanos, con algún familiar, pero alguna persona celosa te, de alguna manera te echa por el piso toda la alegría, toda la felicidad que debería suponer esta nueva situación. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tienes una buena calidad de salud. Estás bien después de este tratamiento, pero el médico te da alguna noticia que no te va a gustar mucho. Por ejemplo, te va a dar una noticia de que ha detectado que tu glucosa está muy alta o que ha detectado que los triglicéridos o que el colesterol está muy alto, etcétera. Pero es algo que te lo dirá el médico. Bueno, vamos a ver, no lo digo yo, lo va a decir el médico si es que estás yendo a hacerte tratamientos. Si estás bien de salud, pues no tiene nada que ver contigo. Ya vamos a ver más cartas y también otras lecturas por si no resonó mucho contigo en materia de salud. Vamos a ver, parece que sí hay mala, mala sangre en esta noticia que llega hacia ti. No, créeme que no va a interferir en tus planes, en tus proyectos. Las cosas van a salir bien, pero siempre es doloroso que alguien se meta de esta manera. Mira, el cinco de espadas. El cinco de espadas es una carta que me habla de cierta violencia. Me habla de actuar mal, de mala manera, con mala sangre. ¿De acuerdo? Por otra parte, me aparece esta carta que me habla mucho de cambios. No te asustes por esta imagen. No tiene nada que ver con lo que tú crees ni por el nombre de esta carta. Me habla simplemente de cambios y suelen ser cambios favorables. Suelen ser cambios favorables. Este tres de oros es una carta que me habla de una tercera persona que está involucrada. Normalmente es una persona que ayuda, es una persona que quiere brindar un apoyo, pero tenemos que ver con otras cartas si es que efectivamente el apoyo que te está ofreciendo esta persona es favorable o no. En materia de dinero de trabajo, yo sí te decía que este jefe, esta jefa va a quejarse contigo, no va a querer pagarte la liquidación, no van a querer pagarte esta garantía, no van a querer devolvértela. Veo aquí una mala sangre, ganas de molestar, de verdad, muchas ganas de molestar. Veo que incluso con esa persona te llevabas bien, pero sufre un cambio tremendo y empieza a actuar con violencia incluso. Me dicen las cartas que tú también tienes que actuar y cambiar de posición. Y al parecer es posible que otros miembros de tu familia puedan intervenir, que tú puedas pedirles apoyo para que intervengan y de alguna manera te liberen de esta situación. Es posible que busques ayuda en un abogado, por ejemplo, para que exija por ti esa liquidación, que se te devuelva la garantía, etcétera. En materia de relaciones, esta pelea con esta expareja, con esta persona, me dicen las cartas que pueden aparecer unas terceras personas que de alguna manera intercedan entre ustedes para resolver este conflicto. Pero tenemos que ver si ese apoyo es favorable o no. Sin embargo, yo veo que hay cambios en esta relación con esta persona que es tan violenta, que se está portando tan mal, que yo creo que van a ser positivos para ti. Yo creo que esa persona termina alejándose, pero ya lo vamos a ver con otras cartas. Y en materia de salud, me dicen las cartas que te dejes ayudar por los médicos, que te dejes ayudar por los médicos. Yo sé que este médico, ahora bien, si es que este médico es violento, es muy agresivo, es un prepotente, déjalo, deja a esa doctora, deja a ese doctor, busca una segunda opinión con un médico que sí está interesado en sus pacientes. Lastimosamente, hay médicos que ejercen su profesión, incluso con mucha, mucha inteligencia. Son muy buenos, pero muy prepotentes. Y no puedes, no puedes aceptar que nadie vulnere tu dignidad, nadie te irrespete. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Parece que este apoyo que viene de esta persona es favorable para ti. Parece que es favorable el apoyo de esta persona. Las cosas van a salir bien, no solo gracias a ti y a tu fuerza, también gracias a esta persona que se pone de tu parte, que te apoya, que te ayuda y que te va a permitir avanzar. ¿De acuerdo? Mira, este cuatro de bastos es otra carta que me habla de apoyos, que me habla de ayudas. Es una carta bastante más favorable que el tres de oros, que también es una carta buena, no te preocupes. Esta carta me indica que este apoyo que llega hacia ti es muy, muy favorable, muy bueno y viene de la mano de alguien de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Por otra parte, además del apoyo de esta persona, tienes la luz divina sobre ti. Hay una luz divina que te está protegiendo, una luz divina que te está cuidando, así que no te preocupes porque la divinidad está de tu parte. Me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo que si vas a terminar recibiendo ese dinero, si vas a terminar bien favorablemente, este abogado te va a apoyar. En materia de relaciones, lo mismo. Esta persona creo que se va a alejar. La persona que está involucrándose ahora en esta relación, esta persona nueva que llega a tu vida, también creo que va a estar ahí para apoyarte, para ayudarte. Y en materia de salud, me dicen las cartas que ese médico va a actuar con mano divina. Esta doctora, este doctor que te va a empezar a ayudar, va a ser muy bueno para ti y te va a permitir conseguir tu salud, tu recuperación. Ok, vamos a ver una segunda lectura para mi gente bellísima de Géminis, porque siempre digo en los vídeos que hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas. Recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo, que son gratuitas, abiertas al público aquí en el canal. Suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te puedes convertir en miembro del canal. Si lo haces, pues tendrás acceso a beneficios exclusivos como lecturas de tarot en vivo solo para los miembros. Ok, vamos a ver para mi gente linda de Géminis que me dicen las cartas. Géminis, bella carta, tu fuerza, tu energía, prevalecen. Uy, golpe de suerte además. Vamos a ver. Golpe de suerte. Parece que son semanas de conflictos, Géminis, pero la suerte va a estar de tu parte y además tú tienes una fuerza tremenda que te va a permitir salir. Mira, esta carta en otras barajas se llama la fuerza y esta se llama la rueda de la fortuna. Esos dos elementos están confluyendo para este enfrentamiento que tú tienes que resolver. Hay un enfrentamiento en materia de dinero y de trabajo, por ejemplo, en el trabajo con alguna compañera, algún compañero de trabajo con quien hay este enfrentamiento, esta pelea, estas discusiones. Tú tienes buena suerte en estas discusiones y además tienes fuerza para enfrentar a esta persona. Incluso puede ser un jefe. Si es que es una situación, por ejemplo, una disputa por una herencia, por un dinero con una persona que te debe, me dicen las cartas que tú tienes la fuerza para cobrar ese dinero y parece que viene un golpe de suerte y esa persona va a tener el dinero para pagarte. En materia de relaciones, me dicen las cartas que si hay una pelea familiar, hay una pelea con tu pareja, hay una pelea con alguien cercano a ti, me dicen las cartas que la suerte va a jugar mucho a tu favor y que además tú tienes mucha fuerza para enfrentar esta situación. En materia de salud, me dicen las cartas que quizás tengas que enfrentar algún tipo de infección. Puede ser a nivel intestinal o estomacal. Esta carta habla mucho de eso, pero vas a poder recuperarte. Eso sí, si sientes algún síntoma, por favor visita al médico. Este enfrentamiento que te estoy mencionando se va a dar en las próximas tres, no, dos, tres semanas, máximo cuatro semanas. Ok, así que estar muy atenta, muy atento. Veamos qué más me dicen las cartas. Si tú te das cuenta de este enfrentamiento, como te dije en las próximas tres, cuatro semanas de lo sumo, te veo con mucha fuerza, con mucha energía, las cosas salen muy bien, pero, pero algo que te dice al final de este enfrentamiento te va a dejar con cierta angustia. Ok, mira dos de espadas, una carta que me habla de enterarse de algo, de quitarte la venda de los ojos. Por otra parte, esta carta que se llama el emperador, me habla de tu progreso, de tu avance, de cómo vas conquistando. Finalmente me aparece este paje de espadas. Las espadas son buenas para ti porque tu signo es un signo de aire y las espadas representan al elemento aire, pero el paje me habla de cierta angustia, cierta preocupación. Así que debes abrir bien los ojos porque mira, después de esta pelea, yo te digo, vas a vencer, vas a ganar en materia de dinero y de trabajo. Tienes la fuerza para vencer, para cobrar este dinero, para enfrentar a este compañero, a este jefe y tú te vas a sobreponer. Las cosas van a estar bien, pero veo cierta angustia y cierta preocupación de que haya represalias mayores a futuro. Lo mismo en relaciones. Yo veo que esta relación con esta persona, que hay un enfrentamiento, una pelea con esta hermana, con este familiar, con esta pareja, esta pelea la vas a ganar, pero veo que se te queda ahí una espinita en el corazón, como que sientes que las cosas no están marchando bien. Y en materia de salud me dicen las cartas que tu salud va a estar bien, pero como que vas a tener ciertas preocupaciones, ciertas angustias. Quizás preocupación de que ya no seas tolerante a la lactosa, de que no seas tolerante al gluten, cierta angustia que deberías resolver con un médico. Vamos a ver qué más me dicen las cartas para mi gente bella de Géminis. 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 Parece que descubrimos con quién es de esta pelea. ¿Ok? Y no. Esa espinita es solamente una... parece una preocupación. Yo creo que las cosas salen bien. Bueno, porque mira, me aparece este paje de bastos. El paje de bastos es una muy bonita carta. Me habla mucho de nuevos caminos y de tu entusiasmo para recorrerlos. Además, esta carta del mago me habla de tu preparación, de tu experiencia, de tus herramientas para este nuevo proceso que se está presentando ante ti. Y el nueve de oros es una carta muy bonita que me habla de mucha tranquilidad a tu alrededor, de que las cosas están marchando bien. Así que felicitaciones. Mira, atrás de esta pelea, aunque te queda esta angustia, me dicen las cartas de materia de dinero y de trabajo, que las cosas van a salir bien. Parece que esta pelea es con alguien menor que tú, una persona de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Y te veo además de fuerte, te veo muy sabia, muy sabio. No abusando de tu fuerza, sino de alguna manera logrando cierto consenso a través de la diplomacia. Esta carta me habla mucho de diplomacia. Así que para mantener la situación bien, no solo basta convencer, sino que convenzas después a esa persona de que baje un poquito las armas, tú también de que te tranquilices y que las cosas empiecen a marchar bien por el bien mutuo. ¿De acuerdo? Me dicen las cartas que esa persona sí va a aceptar y las cosas van a empezar a marchar mejor. En materia de relaciones, lo mismo. Con esta persona como que te quedó la espinita de si esa pelea iba a tener repercusiones más grandes. Es importante que tú no le estés dando vueltas de nuevo y de nuevo y de nuevo a la misma pelea. Si es que ya se superó, pues sigan adelante. Si no se ha superado, si todavía hay que conversar algo, pues conversen con tranquilidad, con mucha diplomacia, como yo te decía, y vas a ver que las cosas salen muy bien. La relación va a estar fortalecida, va a estar renovada y todo va a salir estupendamente. Finalmente, en materia de salud, me dicen las cartas que este médico que te apoya, este médico que te ayuda, te va a quitar todas esas dudas. Te veo muy bien visitando ese médico y sobre todo resolviendo esas preocupaciones. Yo veo que esas preocupaciones prácticamente desaparecen, terminan y las cosas van a salir muy bien para ti. Así que Géminis, a seguir adelante y estoy seguro de que llegarán muchísimas bendiciones. Vamos a ver ahora una tercera lectura para tu signo, pero antes del momento odioso y ya lo sabes de pedirte tu apoyo, tu ayuda. Si es que este video te está gustando, si te parece interesante, por favor apóyame con un me gusta, que es una gran manera de aportar al canal y aportar a mi trabajo. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con personas a las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, vamos a ver, amiga, amigo de Géminis, qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Géminis, Géminis, veamos. Tiempo de cosecha. Parece que es una cosecha bastante, bastante abundante. Felicitaciones, Géminis, que yo veo que las cosas salen muy, muy bien. Has tenido mucha paciencia, mucha perseverancia, esperando a que estos frutos estén maduros y sabes que ya lo están. En las próximas dos, tres semanas llega un nuevo amanecer a tu vida lleno de calor, lleno de bendiciones y además lleno de balance y buenas personas, personas favorables para ti. Uniones que van a ser bastante positivas en materia de dinero y de trabajo. Toda esa paciencia que tú has tenido, esa perseverancia entregando carpetas, presentándote a entrevistas, esa paciencia que tú has tenido trabajando por tantos años y ahora llega por fin la etapa de jubilación. Por fin te dan ese trabajo que tú estabas esperando. Por fin recibes ese bono por el que tanto habías luchado, por el que tanto habías trabajado. Me dicen las cartas que llega un momento de paz, de tranquilidad, de felicidad para ti y además de apoyo, de soporte. Esta carta me habla de uniones favorables, así que en este nuevo trabajo las cosas salen muy bien. Tú has estado esperando mucho tiempo para vender o para arrendar esa casita que tú tienes. Me dicen las cartas que llega un gran contrato hacia ti. Esta carta me puede hablar de contratos. En materia de relaciones, relaciones fenomenales que llegan hacia ti y que tú has esperado por mucho tiempo. Esa persona de tu interés te va a empezar a hacer más caso, va a salir más contigo. Esa hermana, ese hermano a quien tú querías ver hace tanto tiempo, pues va a visitarte. Felicitaciones en las próximas dos o tres semanas, como te decía, muy pronto. Y en materia de salud, grandes novedades. Esta es una linda carta para la salud. Me dicen las cartas que toda esa paciencia, esa perseverancia que has tenido para la fisioterapia, para ese tratamiento que tú estás llevando a cabo, me dicen las cartas que trae excelentes resultados. Bueno, Géminis, ¿qué más me dicen? Las cartas muy bonitas. Géminis, aquí estás tú, el mago, otra vez. Una carta que ya salió previamente. Todo sale muy bien. Mira, muchos arcanos mayores, además. Me dicen las cartas con este rey de espadas. Que aquí estás tú, con tus proyectos, con tus planes, tu plan de vida. Se está llevando a cabo. Poco a poco, a veces, lentamente, como este siete de horos, necesitas tener paciencia y perseverancia. Pero además, tú tienes una magia especial. Géminis, tú tienes voluntad de hierro y tienes además esa fe, esa esperanza de conseguir tus sueños. Y eso te va a permitir a que sí se consigan. Esta carta me habla mucho de amor, la carta de los enamorados, pero también me habla de tomar decisiones. En materia de dinero y de trabajo, yo veo que esta nueva situación que llega hacia ti, esta jubilación, esta etapa de alquilar tu departamento, este nuevo trabajo, yo veo que estás preparada, preparado para hacerlo. Estás haciéndolo muy bien. Ese contrato es muy bueno, además. Así que felicitaciones. ¿Qué te puedo decir? En materia de relaciones, veo grandes, grandes situaciones. Un amor muy grande con alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Como que tú estás preparada, preparado para dar un salto hacia una mejora en tus relaciones. Y en materia de salud, mira, este médico, este médico que puede ser de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario, pero más allá de su signo. Es una persona tremendamente inteligente y es una persona además que sabe muchísimo de su carrera, de su profesión. Así que a confiar en este médico, en esta doctora, este tratamiento está dando resultados y va a dar excelentes resultados. Sigue adelante. De acuerdo. Géminis, muy bonita esta tercera lectura hasta ahora. Veamos Géminis. Y mira, no es solamente... ¿Qué te puedo decir? No solamente tu preparación, no solamente es tu paciencia, no solo es tu perseverancia. Es que es una multitud de elementos que están favoreciéndote y entre ellos la mano divina. La mano divina. Este cinco de oros. Si tú ya has seguido mi canal algún tiempo, pues sabes que me habla del amor de Dios, de la divinidad como tú la concibas del universo. También de esos angelitos, de ese papacito, esa mamacita que ya trascendieron, pero te siguen enviando su amor. Su amor todavía es palpable. De esos ángeles en tierra que te cuidan. Además, me aparece la justicia. No solo es la luz divina, es la luz de la justicia que está brillando sobre ti. ¿Para qué? Para mirar hacia el futuro y para avanzar hacia nuevos horizontes. Mira, en materia de dinero y de trabajo, este es un magnífico contrato para ti. Magnífico contrato. Como te dije, lo vas a firmar entre estas... en pocas semanas. Este acuerdo para ya empezar a trabajar se percibe en las próximas dos, tres semanas y ya el contrato máximo en las próximas cuatro o cinco semanas. Pero ya estás firmando el contrato con la justicia, pues me habla de legalidad y te veo ya en ese nuevo trabajo, mirando hacia el futuro, mirando hacia nuevos horizontes. Si es que es una casa, si tú estás alquilando una casa, vas a arrendar para vivir ahí. Muy buenas noticias. Es un gran lugar para vivir. Te va a permitir crecer socialmente, económicamente. Si estás arrendando un local, me dicen las cartas que este local va a ser muy bueno para tu negocio. Si es que estás consiguiendo nuevos clientes, muy buenas noticias. Vienen nuevos clientes, firman contratos. Las cosas salen muy, muy bien. Si es que es tu jubilación, sale en orden. Todo bien. Géminis. En materia de relaciones, mira, incluso podría hablarme de un matrimonio. Se renueva tu matrimonio, se renueva, se casan en las próximas semanas con esta persona. Empiezan a mirar hacia el futuro juntos. Puede hablarme también. Podría hablarme si es que es algo que tú has esperado por mucho tiempo. Ya llevan separados mucho tiempo. Puede hablarme de un divorcio, porque esta carta me indicaría que se dan los procesos legales y administrativos para ya formalizar esa separación. Y en materia de salud, me dicen las cartas que este médico, como te dije, es muy bueno. Te va a permitir sanar, mirar de nuevo con esperanza y con ilusión el futuro y comprometerte con esa salud que tú mereces y que tú vas a tener por muchos, muchos años. Bueno, así que Géminis, felicitaciones. Una tercera lectura maravillosa. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece es la letra E. E en el nombre o el apellido de alguien que viene con novedades y los números de la suerte para estos días son el 2, el 0 y el 7. 2, 0 y 7 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer, hacia tu vida, anótalo abajo en los comentarios para que todos colaboremos con nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy fuerza, yo soy conexión con mi pasado y con mi futuro. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy fuerza, yo soy conexión con mi pasado y con mi futuro. Y decreto para mi vida una luz divina, que esa luz divina me proteja, me envuelva y esté dentro de mí. También decreto para mi vida clarividencia, tener siempre en mis ojos las oportunidades y también los riesgos para evitarlos. Y decreto para mi vida protección, protección total en contra de cualquier persona que quiera hacerme cualquier tipo de daño. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.